Siempre pico y siempre como la primera vez Y siempre hubo muy buenos bailarines Y hoy los quiero ver de nuevo muchachos Yo sé que hay buenos bailarines Usted, por favor, Mariano Usted, por favor, Mariano Usted, por favor Usted, por favor, Mariano Usted, por favor, Mariano Usted, por favor, Mariano Usted, por favor, Mariano Usted, por favor, Mariano